Somos la espalda que sostiene al mundo, raíces de sangre y amor profundo Verde, blanco, rojo y entre dientes la serpiente, fuego en el corazón y en las venas aguardiente La pala en la mano, el sol en el lomo con una canción de José Fredo, nada no se aprueba de todo terreno Siempre entregando el corazón en la pelea, no hay que cerrar, ya no hay lugar en esta mesa Con cicatrices y cansado nunca paras de luchar, demasiado mexicano como para renunciar Demasiado mexicano como para renunciar Demasiado mexicano como para renunciar